Un escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el rey Mi corazón, mi costura Que amor, mi tercerumbra Que es más fuerte que un volcán Resumbir esta la luz No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de estar Un escándalo Es 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 un escándalo No me importa como es Si que los jueces sumen A solitaria ser Ahora no hay quien me detenga Aunque no vale la lenguada A un historio nacional Es un escándalo 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 No me importa como es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!